Lo que hoy quería un poquito compartir con ustedes y reflexionar con ustedes es una experiencia de pertenencia, una experiencia de comunión que yo creo que es lo que nos pasa a la mayoría de los que estamos acá en la familia grande del Hogar de Cristo. Es un poco que en estos espacios como los centros barriales, las granjas, los dispositivos de nuestra familia grande es en el encuentro cotidiano, es en la construcción de estos lazos de amistad verdadero que vamos haciendo con los pibes y las pibas que vienen y golpean las puertas de nuestros dispositivos que vienen con sus vidas desarmadas, con la cruz de las adicciones, con su historia de soledad, de sufrimiento. En ese encuentro, en esa amistad que nosotros vamos armando, yo siento que nos encontramos con Dios, que vivimos la presencia de Dios. Un Dios que está lastimado, un Dios frágil, que quiere que lo recibamos, que quiere entrar a nuestra vida y que quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Y cuando nos abrimos a eso, nuestra vida se empieza a transformar y empezamos a cambiar muchas cosas de nuestras vidas. Nuestra mirada, nuestras decisiones, hasta capaz el proyecto de vida que teníamos empieza a transformarse. Hace 15 años yo tuve la suerte de vivir en las comunidades del Arca. Las comunidades del Arca son pequeños hogares donde viven personas con discapacidad, que se llaman acogidos, con asistentes que son jóvenes, otros no tan jóvenes, que vienen de distintas partes del mundo, que tienen distintos lenguajes, vienen de distintas culturas, que pertenecen a diferentes religiones. Y todos vivimos juntos en pequeñas casas sintiéndonos familia. Somos una familia, una familia muy diversa, un arca, como dice la palabra, un arca. Una enorme diversidad bajo el mismo techo, con este hilo invisible que es el amor. Y fue en esa vida comunitaria, que fue aproximadamente tres años, y de la mano de las personas con discapacidad, que yo aprendí a ser una mujer de comunión. Yo hasta ese momento era una persona del hacer, generosa, me gustaba la entrega, pero me costaba recibir, me costaba mostrar mi vulnerabilidad, mi necesidad, me costaba pedir ayuda. Y es un poco porque, yo pienso, nuestra sociedad, nuestro mundo, nos exige ser eficientes, nos exige ser autosuficientes. Vos no podés mostrar tu necesidad, no podés mostrar tu fragilidad, porque te pisan y quedás marginado, quedás fuera del sistema. Entonces, fueron los acogidos, las personas con discapacidad, que para mí son como los más pobres entre los pobres, porque son los que no pueden ocultar su fragilidad, no pueden ocultar su sed de amor, no pueden ocultar su necesidad del otro. Fueron ellos los que me enseñaron que el amor es proximidad, el amor es reciprocidad, es gratuidad y es intimidad. Cuando las personas se aman, dos personas se aman, se saben vulnerables, se saben necesitadas el uno del otro. Yo siempre digo que en la granja que yo acompaño, las chicas siempre tienen un novio, siempre tienen algún amor. Y pienso que en gran parte es porque está esta conciencia, este sentimiento de yo solo no puedo en la vida. Más allá que después las elecciones o los impulsos sean desacertados, pero está esto de base. Yo solo no puedo. Y hay una frase muy linda de Henry Nowin que dice que amar es recibir. Y recibir es un arte. Es el arte de dejarse tocar por el otro, es el arte de dejar que el otro entre en mi vida y me desinstale, me desacomode, llegue ahí a la fragilidad, a mi fragilidad. Es atreverse a depender del otro. Es en la interdependencia, en esta necesidad, este reconocernos necesitados los unos de los otros, que podemos vivir la experiencia del amor y la comunión. Si no, es otra cosa. Yo siento que las personas con discapacidad, el pobre, que es este que sabe que solo no puede, es el que nos abre el corazón. Es el que nos enseña a recibir. A los que tenemos más muros. Por esta cultura, por esta formación que les dije, que pesa sobre todo en nosotros, y sobre todo por ahí si tenemos profesiones encima, necesitamos estos maestros de humanidad, que son los que nos enseñan a abrir el corazón. Nos enseñan a dar este salto, de atrevernos a depender del otro, de que el otro toque mi intimidad. También el pobre a mí me transformó mi relación con Dios. Me mostró un Dios cercano. Un Dios vulnerable. Que quiere ser amado y no quiere ser admirado. El admirado no puede tener, es justamente eso, es el que está de alguna manera solo, porque no necesita a nadie. Pero nuestro Dios es un Dios que clama por nuestro amor. Hay una frase de un teólogo, Mauricio Zundil, que dice algo muy lindo. Dice, cuando él habla, reflexiona sobre el lavatorio de los pies. Este gesto, acuérdense, de Jesús, que se arrodilla en la última cena, delante de sus discípulos, el maestro, y le lava los pies uno por uno a sus amigos. Lo que le costó a Pedro y a otro entender qué estaba haciendo este loco. Bueno, este teólogo dice que la historia de la humanidad cambió el día que Dios se arrodilló adelante de nosotros pidiendo por nuestro amor. Y toda la vida de Jesús es eso, es anuncio, es testimonio de este Dios pobre, que se hace chiquito, que nace en un pesebre, que necesita que su mamá lo alimente, que su mamá esté en una comunión con él hasta el final, hasta el momento de la cruz. Un Jesús que le pide a sus amigos que en su noche más oscura lo acompañen, que estén con él porque tiene miedo, porque está solo. Un Jesús que le pide a la samaritana, dame de beber, tengo sed. Un Jesús que muestra su fragilidad extrema en la cruz. Jesús, toda la vida de Jesús, todo el Evangelio es un clamor, es un grito de Jesús por comunión. Comunión con Dios y comunión con los hombres. Otra cosa que me enseñaron mis amigos del Arca y lo que me enseñan todo el tiempo mis amigos de la granja y del hogar es que hay un lenguaje de la comunión. Y el lenguaje de la comunión es el lenguaje de la amistad, que lo que transparenta es la alegría de estar juntos, es la alegría de sabernos familia. Y en este lenguaje lo más importante no son las palabras, lo más importante tiene que ver con el cuerpo. Es un lenguaje en donde lo más importante es la ternura. Cuánto miedo le tenemos a la ternura. Es un lenguaje que traduce los gestos de cuidado. Es la mirada, es el abrazo, que lo que hace es mostrarle al otro que sos importante, que sos digno, que sos bello, que sos valioso. Yo creo que en la medida que nuestras prácticas, nuestras intervenciones como equipos tengan este sustento, que es esta certeza, lo vemos también en el método, que cuando estamos recibiendo la vida como viene, estamos recibiendo a Dios, a este Dios frágil, a este Dios que clama por nuestra amistad, que quiere entrar en nuestras vidas, que lo recibamos, en la medida que nosotros seamos capaces de sumergirnos en esta dimensión del amor, que es la comunión, que es lo que hacemos en el hogar, que es saber y defender y anunciar que todas las personas, no importa su condición social, no importa su orientación sexual, no importa su historia, no importa sus fallas, todas las personas son valiosas, son dignas y tienen un don único que el mundo necesita. En la medida que nunca perdamos de vista esto, vamos a andar bien, no la vamos a pifiar tanto. Y vamos a ser familia. Y ese ser, familia, es lo que nos transforma en un signo. Un signo que va a ir contagiando, que va a ir transformando a este mundo que está tan dividido, tan fragmentado, porque se olvidó de que todos pertenecemos a una humanidad común. Y esa pertenencia, y recordar esa pertenencia, es la que nos salva, la que nos sana, la que nos hace felices, en definitiva. Yo termino ahora con una frase de Jean Bañer, que es el fundador de las comunidades del Arca, que hace unos meses atrás falleció, y un poquito estas palabras también son un homenaje a él, que fue un inspirador, un maestro para muchos. Yo creo que esta frase condensa un poco cuándo nos transformamos en familia, cuándo somos realmente uno con el otro, cuándo estamos en esta dimensión de la comunión. que es, como venimos diciendo, a partir de un encuentro. Pero ese encuentro no es desde el hacer, no es desde la razón, no es desde el para quién, el para qué, no es desde la dialéctica, desde un decirnos familia. Ese encuentro es desde abajo, es desde la fragilidad, es desde esta intimidad. La frase dice, el corazón es el lugar donde nos encontramos con el otro, donde sufrimos y nos alegramos con él. En y con nuestro corazón, nos hacemos uno con el otro. De alguna manera es eso, animarnos a abrir las puertas de nuestros dispositivos, animarnos a abrir las puertas de nuestro corazón, dejar que los más frágiles sean nuestros maestros de humanidad. Y ahora va a compartir su testimonio Caro y Pauli, que ellas hace varios años se encontraron desde ahí, desde el corazón, esto que acabo de leer. Y ese encuentro de corazón hizo nacer una amistad muy profunda y misteriosa que fue transformando la vida de ellas, transformando la vida de todos los que las conocemos y también transformando la vida de los que caminan con ellas en el Centro Barrial de Liniers, San Galletano. Queríamos compartirles nuestra experiencia de relación y nuestro recorrido que venimos haciendo en el Centro Barrial San Galletano hace ya tres años. Y siempre me cuesta un poquito como encontrar las palabras para describir la experiencia, porque, bueno, justamente Pauli no tiene palabras. Habita este lugar del silencio. Así que un poquito invitarlos a eso, ¿no? A que puedan escuchar algo de lo que yo les pueda llegar a acercar, pero que también conecten con ustedes, con ese lugar interno de cada uno, que no tiene palabras, ¿no? Y que está ahí vivo en nosotros, pero muchas veces no aparece, ¿no? Pero que está ahí, adentro nuestro. Ese es el lugar que nos invita Pauli. Y compartirles esta experiencia como un camino espiritual, ¿no? Así lo es para mí. Lo es desde hace diez años, que es cuando nos conocimos con Pauli, y lo sigue siendo ahora. Bueno, y esta relación comenzó hace diez años. Ahora en noviembre del 2019 cumplimos diez años de conocernos. Comenzó en el Cotolengo Donerione de Claypole, donde Pauli vivía desde los siete años. Antes vivió en la Casa Cuna y después llegó al Cotolengo y vive desde entonces ahí. Y yo llegué al Cotolengo, llegué porque llegué, sin ninguna intención en particular, sino dentro de un proceso de una búsqueda personal. Y es importante que les cuente cómo llegué, ¿no? Porque lo de Pauli o las fragilidades de Pauli, como ponerle un nombre, están visibles, ¿no? Pero como que quiero acercarles cómo llegué yo al Cotolengo, aunque mi apariencia se veía muy bien, normal. Yo llegué muy cansada después de años de mucha búsqueda, de mucha búsqueda personal y de no encontrar, de sentirme muy angustiada, muy enojada, sintiendo que era un problema a resolver porque parecía que nada me satisfacía. me trataba muy mal, comía muy poquito, dormía mucho menos, lloraba mucho. Y bueno, y así llegué, como ya sin cartas para jugar, ¿no? Era como que ya no sabía qué hacer conmigo y tampoco sabían qué hacer conmigo. Y además nada de mis escenarios justificaba un poquito esto que yo sentía. Y eso sumaba algo más, que me sentía muy culpable de sentirme como me sentía y me daba mucha vergüenza de sentirme así. Y esa vergüenza de sentirme así me aislaba, ¿no? Me cerraba. Nadie estaba al tanto de que esto me pasaba, ¿no? Mi verdad estaba totalmente clausurada, me dijo un día un amigo muy simpático. Bueno, y así llegué yo al cotolengo, en esas condiciones. Y así me la encontré a Pauli. Pauli estaba en un lugar fijo del hogar, en una situación eno muy favorable. Su silla de ruedas estaba amarrada, un barrote en la pared, porque los movimientos que hacía constantemente con una energía, con una violencia tremenda, impactándose su cuerpo en el respaldo de la silla, pegándose en la cabeza todo el tiempo, quebraba las sillas de rueda. Parecía como que quería salir de su cuerpo. Eso era lo que yo sentía al observarla. Y bueno, y ahí la encontré. Así estaba Pauli, así estaba yo. Esto de ser igualitos en lo esencial, como dice Jean Bagné, ¿no? A pesar de que nuestras apariencias, lo que yo mostraba, parecía muy distinto a lo que se veía en Pauli. Y Pauli lo que hizo la misma mañana que yo llegué a vivir al hogar fue estirar una de sus manos, como también pueden ver que también lo hace ahora, ¿no? Estirar una de sus manos y logró alcanzarme. ¿Sí? Y cuando me alcanzó, me retuvo contra ella. Y a mí hubo algo que me llamó significativamente la tensión en ese momento, cómo al lograr retenerme, se serenó. Y bueno, y en ese momento, ahora lo puedo decir, ¿no? Ella se detuvo, yo me detuve, y algo en mí se detuvo. Desde ahí nada más volvió a ser lo mismo. De alguna manera fue el momento como fundante, ¿no? De alianza, ¿no? Que se llama Jean Bagné también, de conexión. Ahí nos encontramos. Pero no nos encontramos en cualquier lugar, ¿no? Nos encontramos tocando ambas ese lugar nuestro, ¿no? El más pobre, el más vulnerable, el más necesitado. Y ahí, en ese lugar, tocando a ese lugar, el amor empezó a manifestarse. No en otro lugar, en ese. Yo me empezó a pasar algo, la empecé a querer a Pauli, así como era. No, no me importaba nada. Empezaba a tener alegría de estar con Pauli, ganas de estar con Pauli, ¿no? Y empezar a descubrir este Dios que tenía una gratuidad enorme. Más allá de que yo lo había repetido muchas veces, mucho se ve que no lo creía. Ahí lo empezaba a tener experiencia de esto, ¿no? De este Dios que ama porque ama y punto. Y yo me hacía muchas preguntas y Pauli, lo que hacía constantemente y lo que hace constantemente, es hacer silencio y buscarme. Hace silencio y me busca constantemente, ¿no? Empezar a descubrir ese modo de amar de Dios, ¿sí? Bueno, en este fluir de la relación, ¿no? Y de todo esto de lo que Pauli me fue enseñando y acercando acerca de este amor enorme que no responde a nuestra lógica, empezamos a caminar en el Centro Barrial. Ahí empezamos a recorrer el camino en el Centro Barrial San Cayetano con este signo, ¿no? De Pauli que nos comunica este espíritu esencial que tenemos como familia, ¿sí? De este Dios que ama porque ama y nos llama al encuentro. ¡Gracias!